Los dictadores de derecha se van por los buenos. Editorial Los Irreverentes. Las dictadoras comunistas duran eternamente. Los tiranios salen del poder cuando mueren. Lenin, Stalin y demás cabecillas soviéticos. Las dinastías de los Kim en Corea Norte que va por la tercera sucesión. Empezó con Kil In Su, continuó con Kim Jong Il y va por el tercero Kim Jong-un. En Cuba, Los Castro. En Venezuela, Chávez. En fin, la lista de ejemplos es inagotable. No sucede lo mismo con buena parte de las llamadas dictadoras de derecha. El ejemplo más interesante es el de España. Franco, que es de 1969, aseguró que todo estaba atado y bien atado. En referencia a la permanencia de su régimen cuando él muriera, estaba muy equivocado. Según el Eiratario, el rey Juan Carlos estaba comprometido a componerle fin al laicismo, ambientando el retorno a la democracia, como efectivamente sucedió. El monarca heredero de la Jefatura de Estado a título de rey, renunció a todo su juez, abriendo la puerta para la formación de partidos y la convocatoria a unas elecciones libres. La transición tomó fuerza con la reacción de la célebre Constitución de 1978. En 1988, Chile revisó un revisito con el fin de preguntarle al pueblo si estaba de acuerdo con el que el general Pinochet continuara al frente del gobierno que había asumido 15 años antes, por medio de un golpe de Estado. El resultado fue incontrastable. El 54% de los ciudadanos votaron por el NO. Un año después se celebraron unas elecciones en las que el general no pudo participar. A las buenas, sin violencia y a través de un mecanismo democrático que fue respetado por el gobernante se le puso bien a la dictadura. Entre 1976 y 1983 Argentina tuvo su última dictadura militar. Fueron siete años en los que el gobierno estuvo en poder de una junta militar de la que hicieron parte los generales Viedela, Galtteri, Agosti y el almirante Macero. Aquel régimen se conoció como el proceso de reorganización nacional que terminó tranquila y pacíficamente a comienzos de la década de los 80 del siglo pasado, luego de la derrota de Argentina en la guerra de las Malvinas. El descontento ciudadano fue inmenso y los generales entendieron que había llegado su odo. Entregaron el poder y desde entonces Argentina, con arquivajos, ha vivido en democracia. En Uruguay sucedió exactamente lo mismo. La dictadura cívico-militar establecida por Borda Beric fue paumativamente desmanociéndose hasta la recuperación tranquila de la democracia a mediados de los 80 de la centuria anterior. En Brasil el proceso fue similar y con los mismos tiempos. En 1985 llegó un gobierno civil elegido por el voto universal. Las elecciones de aquel año fueron ganadas por Tancredo Neves, quien no pudo posesionarse porque murió días antes de la fecha en la que comenzaba su gobierno. Lo reemplazó un vicepresidente también elegido popularmente José de esa fe. Maduro, además de ser un tirano de la peor calaña, es un terrorista internacional y un narco buscado por la justicia de los Estados Unidos. Su cabeza tiene un precio, 15 millones de dólares de recompensa para quien lo entregue o facilite su captura. Tendrá que comparecer ante una corte del Distrito Sur de la ciudad de Nueva York y responder por delitos de narcotráfico, tráfico de armas, lavado de dinero y homicidio. Su futuro es el mejor de los casos semejante a lo que experimentó el gran noriega, condenado a 40 años, de los cuales pagó 20 en una prisión de máxima seguridad. Por la gravedad de los crímenes cometidos por Maduro, es posible que reciba un castigo idéntico al del Chapo Guzmán, cadena perpetua. Su seguro de vida y al de la patrulla que lo acompaña es el poder en Venezuela. Jamás se desprenderán de él, salvo que su pueblo se revele y lo saque a la fuerza del Palacio de Miraflófes.